Muchas gracias. Yo quisiera, primero que nada, reconocer a su alcaldesa, quien, de una manera decidida, cuando llegó a visitarme, acompañada de diversas alcaldesas, que son una minoría en el Perú, porque en el Perú, el año pasado, hemos elegido autoridades para los gobiernos regionales y para los municipios en la costa, en la sierra y en la selva. Y son más o menos 2.000 alcaldes que se ha elegido el año pasado, en el mes de octubre. Y de los 2.000 alcaldes, solamente 80 son mujeres, el 4%, el 96% son varones. Pero una vez se reunieron en Lima y fueron a visitarme a Palacio de Gobierno. Y ahí, en medio de las 80 alcaldesas, se dio espacio, abrió campo y llegó la alcaldesa de Paucarbamba y me dijo, presidente, quiero que visite mi tierra. Es un lugar hermoso, es un valle extraordinario, quiero que vaya a verlo. Yo le dije que iba a estar acá y aquí estoy cumpliendo mi promesa. Y efectivamente, la alcaldesa dijo la verdad. Es un lugar maravilloso. Huancavelica, sí lo conozco y he venido varias veces como región, pero no había venido al distrito de Paucarbamba. Y realmente, llegar en una ocasión donde cumplen un aniversario de creación política le da más sentido a mi presencia. Y si aprovechando ese aniversario, se inaugura y se pone en servicio un hospital que no solamente va a dar la atención adecuada de salud a los 7.000 pobladores que viven en el distrito, sino por lo menos en un área aledaña de 20.000 pobladores que se van a beneficiar. En consecuencia, tenemos que darle todo lo que requiere este establecimiento de salud. Está bien construido, está bien equipado. Complementar con personal y para eso ya hay un compromiso conjunto del gobierno regional representado aquí por su gobernador, al cual también le reitero todo el apoyo del gobierno para hacer los grandes proyectos de la región huancabelica. Huancabelica es una región grande y siendo una región grande, con mucha población, no tiene el nivel de desarrollo que debería. Y es que eso es uno de los grandes problemas de nuestro país. Nuestro país es muy desigual. Hay regiones que tienen pobreza de 5% y hay regiones que tienen pobreza de 50%. No puede ser eso. Y entonces uno de los principales objetivos de mi gobierno es cerrar las brechas, tratar de eliminar esas grandes diferencias que existen entre los propios peruanos. Porque todos somos iguales y necesitamos y tenemos el derecho de mejorar nuestra salud, nuestra educación. No importa si vivimos en la costa, en la sierra, en la selva, igual tenemos que trabajar. Y esto es un trabajo arduo porque ya estamos por cumplir el 2021 200 años de vía republicana y en 200 años no hemos podido solucionar problemas que tiene nuestro país. Para eso estamos trabajando, por eso estamos recorriendo todo el país todas las semanas, conversando con sus autoridades, conversando con ustedes, con la población, escuchando sus demandas y atendiéndolas de manera gradual y progresiva. Hoy me acompaña, además de la ministra de salud, que hoy ya no la reconozco, la han cambiado. Yo dije, se fue la ministra porque miren, y también la ministra de transportes y comunicaciones. Aquí tenemos que trabajar en todos los aspectos. Tenemos que mejorar la salud y por eso estamos trabajando en este hospital. Para mí, lo que yo he visto tiene características de un hospital. Me dicen a mí, es 1.3, es 1.4, para mí es un hospital. Y hay que dar toda la atención necesaria que requiere. Y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar en la integración vial. Aquí tenemos una gran productividad de productos, como lo han dicho, que por sus características y por sus pisos ecológicos tenemos diversidad de productos. Pero, ¿cómo salen al mercado si tenemos malas carreteras? Entonces, esos corredores logísticos que estamos trabajando con la ministra de transporte es para que las grandes vías que tiene el país, que es la Panamericana, la longitudinal de la sierra, la marginal de la selva, estén conectadas por vías que son corredores. Y como bien lo ha dicho, hemos priorizado para solamente la región huancabelica, más de mil kilómetros que tenemos que trabajar para unir precisamente esas zonas productivas, las zonas turísticas tan hermosas que tenemos con las carreteras. El país, nuestro país, el Perú, es un país maravilloso, pero para conocerlo tenemos que desplazarnos a diferentes lugares y para eso requerimos precisamente mejores vías y vamos a trabajar. Justo conversamos también con el gobernador que es necesario que toda la provincia de Churcampa tenga una mejor conectividad, por ejemplo, con la vecina provincia de Guante en Ayacucho, pero para eso hay que construir el puente, tenemos que construir Chalhuán y vamos a construir y es el encargo que está llevando la ministra a construir el puente. Si mejoramos las vías de comunicación, si mejoramos la infraestructura hidráulica de riego para la zona agrícola que es el principal fuente de ingreso, si mejoramos la salud y educación, ahí recién podemos pensar en el progreso y eso lo vamos a hacer y cuando hablamos de salud no solamente decimos un nuevo hospital no solamente es un nuevo hospital la salud es mucho más que eso la salud significa hospital sí pero hoy si está vacío equipamiento y también necesita medicinas y recién ayer como lo he comunicado a nivel nacional hemos enviado una un proyecto de ley al Congreso de la República que obligaría que todas las farmacias tengan medicamentos genéricos que sean de costo accesible medicamentos baratos tienen que haber en la farmacia no puede ser no puede ser que cuando alguien de nuestra familia tiene una enfermedad que son enfermedades que tienen tratamiento rápido y simple como que por ejemplo una infección una infección estomacal o que tienes un problema que necesitas un medicamento para para la diabetes o para la presión alta que tenemos tantos amigos familiares cuando van a la farmacia si hay el medicamento pero cuesta carísimo yo digo yo quiero un medicamento genérico no hay y nos obligan a comprar y adquirir un medicamento que cuesta 10, 15 veces lo que cuesta un genérico con esta ley que hemos enviado el día de ayer al congreso obligamos que todas las farmacias deben tener un stock de medicamentos genéricos para que las familias puedan curarse a un precio que sea accesible y entonces eso es pensar en la salud ese proyecto de ley ha estado encarpetado por 10, 15 años y digo si esto va en beneficio de la población por qué no lo impulsamos es lo que queremos hacer entonces todo eso es parte de lo que queremos como una visión de una mejora en la salud pero a pesar que vamos a implementar bien el hospital de Pau Carbamba va a haber algunas necesidades algunas dolencias que ya no se pueden ver acá y entonces tienen que ser referenciados al hospital de Huancabelica y encontramos un hospital que está en mal estado en Huancabelica entonces cómo vamos a enviar a un paciente que no se puede atender acá por la complejidad de su enfermedad a Huancabelica cuando no tiene por eso hoy mismo estamos yéndonos a Huancabelica la ciudad para iniciar la construcción de un hospital regional moderno con una inversión de alrededor de 300 millones de soles la inversión más grande que se ha hecho en Huancabelica como bien nos destaca el gobernador y los 300 millones que cuesta de manera integral el hospital desde ahora como le ha dicho el gobernador mi compromiso del financiamiento hasta el último son para terminar en dos años este hospital así que muchas gracias un gusto haber estado con ustedes en un día tan especial su día aniversario que es tan importante la pista ya hemos quedado eso con el gobernador no se preocupe son compromisos que vamos a trabajarlo no se preocupe así que muchas gracias regresaremos nuevamente gobernador para ver el avance de los proyectos a los cuales el día de hoy nos estamos comprometiendo felicidades por su aniversario y que trabajen todos juntos en busca del progreso y desarrollo lo único que decimos siempre cuando vamos alcaldesa distrital alcalde provincial gobernador tiene todo el apoyo del gobierno nacional que yo represento solo un requisito lucha frontal contra la corrupción que esto es fundamental para generar el desarrollo muchas gracias mi carra es salud señoras y señores gobierno del perú el perú primero gracias